eh poder todavía en la política mexicana. Déjeme saludar, déjeme saludar también esta tarde a Julio Cerroa, reportero independiente, quien habla sin censura desde su canal de YouTube, La Voz de Julio, querido Julio, buenas tardes, ¿Cómo te va? ¿Qué tal Vicente? ¿Cómo estás? Saludos a ti y a tu auditorio. Pues aquí rascándome la cabeza porque hoy entrevistó Meme Yamel a a a Israel Vallarta desde prisión y se le tiró con todo a la yugular a Ciro Gómez Leiva y veía que uno de tus últimos de los más recientes videos es Ciro Gómez Leiva se suma e impulsa a la oposición. Mira, mira nada más, mi querido Julio Cerroa. Así es, eh, hace creo que dos semanas, eh, no recuerdo la fecha exacta, principios de abril, Ciro Gómez Leiva entrevistaba a el tumbaburros, ahí en su programa de radio de la mañana y, eh, lo importante es que, eh, en ese, en esa entrevista el tumbaburros llamaba abiertamente, este, decía que él estaba a llamando a denostar al actual gobierno, así claramente, eh, las palabras eran, eh, denostar al actual gobierno y Ciro Gómez Leiva, eh, no dijo ni pío, no se incomodó, no corrigió, eh, nada, lo que, eh, supone, sin duda, es que Ciro Gómez Leiva está impulsando esta campaña de denostar al cual, al actual gobierno, eh, que sería diferente si fuera una campaña para cuestionar, criticar al gobierno, pero abiertamente ellos están, eh, promoviendo una campaña para denostar esa campaña donde este personaje anda en algunos, eh, lugares de la República Mexicana. No, pues, está cabrón, también con lo que publicas, eh, sobre Azucena Pimentel, quien trabaja todavía en comunicación social, y los enjuagues con Loret de Mola, hoy los dos también fueron señalados por Israel Vallarta, en esta entrevista exclusiva que le concede a Meme Yamel aquí en Sin Censura más temprano. Eh, tú hace unos minutos estabas hablando con eh, Laura Barranco, eh, y ya se sabe prácticamente, y ya lo ha dicho muchas veces Laura Barranco sobre el montaje, pero algo que yo tuve la oportunidad de platicar con ella, y que yo no tenía ese dato, eh, y de acuerdo a Laura Barranco, es que Bernardo Gómez, directivo de Televisa, fue la persona que colocó a Azucena Pimentel en el programa de Carlos Loret de Mola, yo me preguntaba eh que qué le debía Jesús Ramírez a Azucena Pimentel, porque pues decías tú, sigue a la fecha, hasta lo que sabemos, hoy sigue colaborando eh Azucena Pimentel ahí en presidencia eh sabiendo todo mundo que ella participó en en el montaje, parece, todo indica que pues tiene una palanca no de Jesús Ramírez, sino de Bernardo Gómez, eh, y aquí es importante, yo no tenía ese dato y repito, no sé si lo tenías, que Bernardo Gómez es quien puso, ofreció a Carlos Loret en su momento a Azucena Pimentel como productora para armar shows y elevar el rating. Ah, cabrón, no, o sea, que Televisa, porque Bernardo Gómez es Televisa, junto a Emilio Azcárraga, Jan, pueda tener la mano en comunicación social, es doblemente preocupante, eh. Es, es una hipótesis, eh, no sé qué, qué tan cierto puede ser, pero, eh, sí, y aquí no quiero meterme en temas de, como suena de chisme, pero de acuerdo a la misma Laura Barranco, eh, Azucena Pimentel, tuvo no solo una relación sentimental con Carlos Loret de Mola, sino con, eh, Bernardo Gómez, es decir, hay una relación muy, pero muy cercana del directivo de Televisa, Bernardo Gómez, con Azucena Pimentel, eh, Mendoza. No, ya se puso cabrón a la situación, y y traes marca personal sobre ese tema, porque hace unos días también nos contabas que Azucena Pimentel es hermana de Yeyo Pimentel, eh, el, uno de los personajes con más poder de Morena en Michoacán. Así es, eh, en ese, en ese momento yo pensaba que tal vez tenía palancas en Morena, pero después de platicar con Laura Barranco, donde ella dice que Bernardo Gómez es quien pone, quien ofrece a Carlos Loret, pues, cambia totalmente, eh, eh, la dinámica, eh, y creo que por ahí es, eh, que Bernardo Gómez, eh, tiene ahí a Azucena Pimentel en presidencia, ahí al ladito de, eh, del presidente, muy, muy cercano. Tú recuerdas y has escuchado que muchos periodistas dicen fuentes cercanas a presidencia, pues, ¿quiénes son esas fuentes cercanas a presidencia? Ahí que, que la audiencia decida. Oye, querido, eh, Julio Cerroa, ¿de qué más vas a hablar en tu canal, cabrón? Andas, andas con todo. Así es, eh, afortunadamente te voy a robar a una de tus colaboradoras, ella va a estar aquí el viernes, en la voz de Julio, a Alina Duarte, para hablar sobre las elecciones en Ecuador, y también sobre algunos candidatos, eh, de Morena, y sobre esa narrativa de voto parejo por Morena. Pues estaremos al pendiente, hay que invitar a la gente para que te siga apoyando, porque el periodismo independiente, con la gente, todo, sin la gente, nada. Así es, eh, todos los lunes, miércoles, y viernes, pueden escuchar en vivo, totalmente en vivo, la voz de Julio, tres treinta de la tarde, tiempo del centro de México. Muy bien, Julio, pues, te agradezco mucho, como siempre, que compartas información con nosotros, estamos al pendiente de lo que subes, y y de las ocasiones que, que es casi siempre, que dejas la víbora chillando. Por lo pronto, te mando un abrazo, y estamos al pendiente. Gracias, Vicente, que tengas buena tarde, saludos a tu auditorio. Claro que sí. Oigan, muchachos, antes de ir.